Hola amores, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Ana y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo preparo yo mi plátano frito. Esto puede ser para snack, para una merienda, para desayunar, para cenar, lo que tú quieras. Lo puedes comer a cualquier hora del día. Aquí no hay hora perfecta, hora imperfecta de comernos las cosas. Lo único que necesitamos, pues, plátano maduro, plátano dulce. No son bananas, por favor, que nadie vaya a comprar bananas tratando de hacer plátano frito. Lo de las alitas, pues, ya os haré en un vídeo aparte cómo las preparo y cuáles son los ingredientes que le he hecho para que te queden unas alitas, cien. Sin más preámbulos, pues, pelaremos nuestro plátano y hay infinidad de maneras de cortar un plátano. Yo lo voy a hacer en hojuelas hoy y de unos 5 milímetros de grosor. No te aconsejaría que los hagas muy finos porque entonces te quedarían crunchy. Y si no te gusta el plátano crunchy, mejor que le dejes algo de grosor para que te queden en su punto. Pero eso también, ya te digo, es al gusto del consumidor. Hay gente que le echa una pizca de sal a los plátanos para que tenga ahí el sabor, esa mezcla de dulce salado. Pero a mí particularmente no me gusta, lo prefiero dulce. Vamos a poner aceite en una sartén a calentar. Vamos a freír nuestros plátanos a fuego medio. Más bien tirando abajo para que no se nos doren mucho o que no se quemen antes de que se hagan. Y eso sería todo, amores. Espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros, sentíos libres en compartir. Y por supuesto, dejarme vuestros comentarios en la cajita de descripciones si hacéis vuestros plátanos de cualquier otra manera. A mí me encantan los plátanos. Estaré subiendo diferentes maneras de cómo sé prepararlo. Y por supuesto, estoy aquí para aprender también y dejarme vuestras sugerencias. Y sin más preámbulos, me voy a otro lado. Cuidaros mucho, amores. Bye, bye.